Aquí venimos, estamos en mora con la señora, te conté. ¿Vos decís que la vamos a pasar mal? Sí, no lo sé. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué puedo hacer para pedirle disculpas? No, nada, por favor, faltaba más. Gracias, eh. Bueno, gracias por estar acá y por esperarnos. Decíamos al comienzo del programa, usted hoy, a propósito de este llamado al diálogo que hace el jefe de gabinete, Capitanich, que lo hace porque mañana se reúne con empresarios, sindicatoristas, amigos, la CTA oficial y la CTA oficial. Dice, voy a hablar con los gobernadores, usted le dice, no, pero si quieren dialogar, ¿por qué no dialogamos en el Congreso del Código Civil y la responsabilidad del Estado? Y este es un punto de fricción muy fuerte entre la oposición, la gente que está con el Frente Renovador como usted, y otro sector de oposición con el gobierno. ¿Cómo se sale de eso? Lamentablemente del problema, el berenjenal, en el que estamos con el tratamiento del Código Civil, no hay muchas posibilidades de salida, porque de alguna manera el oficialismo marcó una agenda que tiene que ver con un dictamen que se firmó en el día de ayer, una ley que se presentó el día viernes, en materia de responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, y con una pretendida sesión que supuestamente se va a desarrollar el día miércoles en el Senado, para darle media sanción al dictamen propio del oficialismo, en el Senado. Es una oportunidad espectacular la que tiene el jefe de gabinete, que además ha dicho que se va a poner en funciones de los que le establece la Constitución, para dialogar con el Parlamento. Que por otra parte ese es el ámbito del diálogo, por lo menos de los partidos políticos, a vida cuenta del nivel de representación que cada uno de los que estamos allí tenemos. Ahora, ¿usted no tiene la sensación de haber visto esta película ya? Sí, totalmente, y además fríamente calculada. De hecho, cuando ustedes acaban de hacer referencia de la manera en que han sido notificados, de los retiros y de las altas, indudablemente hay una planificación estratégica para poner en escena la posibilidad de que supongamos que va a haber grandes cambios. Y en realidad está todo para los grandes cambios. Yo no creo que haya voluntad política, pero bueno, no seamos tan pesimistas, veamos qué hacen, veamos si efectivamente vamos a tener al jefe de gabinete respondiendo todos los meses en el Congreso como corresponde y manda la Constitución. ¿Te lo conoces bien, no? No, no lo conozco bien, lo conozco. Bueno, lo conoce. Que lamentablemente no la tuvimos con el anterior jefe de gabinete. El anterior jefe de gabinete vino en una sola oportunidad a rendir cuentas al Congreso, es una manda constitucional. Lamentablemente no la tuvimos. Bueno, veamos a ver cuál es esto de... de cumplimiento constitucional al que se ha comprometido. ¿Se imagina que con Capitanich y los gobernadores peronistas que están en el oficialismo que pueden acompañar, que se busque una recomposición general del peronismo, incluso los que han estado en posiciones opositoras? Masa, de la Sota, de las Neves. Nosotros formamos un espacio diferente. Y esta es una decisión que ha tomado en principio un grupo importante de personas que tenían en ese momento mucho más para perder que para ganar, que son los veintipico de intendentes de la provincia de Buenos Aires que decidieron la construcción de este espacio. Al cual nos fuimos sumando una cantidad importante de dirigentes y de militantes de la provincia de Buenos Aires y algunos otros de otras provincias. Y la pretensión nuestra es el crecimiento de nuestro espacio. Nosotros tenemos un liderazgo muy interesante. El liderazgo de Masa es un liderazgo importante, interesante. Es una persona joven, experimentada, con capacidades probadas, por otro lado, y que ha sido refrendado. O sea, acá hay un dato de la realidad política que muy pocos quieren leer, pero indudablemente el voto de la provincia de Buenos Aires ha sido categórico en orden a ese reconocimiento del liderazgo. Y no estamos en la postura de estar observando lo que hace el oficialismo. Estamos en la postura de la construcción de nuestro propio espacio. Que creemos que tenemos la posibilidad de ampliarlo, incluso de ampliarlo fuera de lo que es la estructura del peronismo. O sea, en nuestro espacio tenemos intendentes que son radicales y que son la mesa de la decisión del espacio. Hemos tenido una alianza muy interesante con algunos dirigentes que militaban o militan en el PRO. Nosotros creemos que ese espacio se puede ampliar aún mucho más. El espacio nuestro se llama Frente Renovador. ¿Qué queda del peronismo? Usted, que es una persona de las entrañas. En realidad, el kirchnerismo ha tenido una actitud y una estrategia de destrucción del peronismo, de utilización de los íconos del peronismo. Y, de hecho, el poder, o sea, el gobierno, se llama Frente para la Victoria. O sea, que han reducido al peronismo a un mero frente en el cual es mucho más importante la victoria que la justicia social y todos los postulados del peronismo. Bueno, ahora, en la provincia de Buenos Aires tenemos una suerte de proceso electoral del peronismo provincial que, en realidad, nosotros consideramos que es la búsqueda del sello del partido político. Pero también me parece que la sociedad nos está llevando a todos los que abrazamos con mucho cariño, con mucho afecto y sin defecciones el ideario peronista nos está llevando a otros espacios, a una mayor amplitud, una visión más enriquecedora del espacio y, fundamentalmente, nos está llevando a que comencemos a considerar las cuestiones de la gente. Me parece que una de las enormes virtudes que ha tenido Sergio en su campaña es que ha tenido la posibilidad de demostrar que sabe interpretar lo que la gente está pidiendo y está pensando. Y eso fue de alguna manera reconocido con la enorme cantidad de votos que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires. Diputada, le pregunto esto. ¿Usted el 2015 lo ve como algo muy lejano o ya estamos encima? ¿Para el proceso político, para la cabeza de la gente? No, para la cabeza de la gente no. Me parece que los procesos políticos cada vez digamos que se alargan o se acortan como quiera tomarlo. La gente decide su voto mucho más cerca de la elección de lo que lo hacía antiguamente. Me parece que lo que sí es importante es plantarse, trazar la estrategia y seguir el camino. Lo que la gente no va a querer ver es devaneos. De la misma manera que también creemos que la gente está muy cansada de ver la discusión política o la discusión de los políticos que de alguna manera postergan o dejan de lado el debate de las cuestiones de la gente. Hoy no creo yo que haya argentinos preocupados u ocupados por esto del gabinete. Me parece que la gente está mucho más interesada en el debate por el tema del narcotráfico que cobró vigencia, que está ahí en primera plana, etcétera, esperando resultados concretos. Por parte de los legisladores, legislación, por parte del Poder Ejecutivo Municipal, Provincial o Nacional, acciones concretas en torno al narcotráfico, el tema de la seguridad, el tema de la inflación. Me parece que el gran desafío que tiene este nuevo equipo, entre comillas, de la señora Presidente es luchar frontalmente contra la inflación. O sea, el mecanismo al ciudadano común no le interesa. Lo que le interesa es ver que su salario tiene algún sentido y rinde en la góndola como corresponde. Y esto no está ocurriendo. Diputada, ¿usted vio el regreso de Cristina ya? ¿Qué impresión le quedó? A ver, su mirada. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo. O sea, fríamente calculado, una puesta en escena, con todo pensado para la estrategia que se va teniendo, que de alguna manera se redondea con los nombramientos que se hicieron. Esto de buscar al gobernador, Coqui al gobierno, Cristina al poder, me parece que es más de lo mismo. Es un gobierno que se está yendo, este es otro dato de la realidad, y que se está yendo, creo que desperdiciando una oportunidad muy importante que en el 2011 le dieron los argentinos para corregir muchos de los errores que se habían cometido. Que en lugar de corregirse, se profundizaron. Y que entonces nos hace llegar a esta instancia de esta manera. Digo esto porque yo sinceramente veo muchas complicaciones, ¿no? No es muy fácil salir de todo este entramado de subsidios, cepos, controles del Estado, en fin, todo lo que se ha ido conformando. Va a haber que tener, digo que la calidad de un muy buen artesano para ir desarmando esto que se hizo. Ojalá lo encontremos. Gracias, diputada. Gracias, diputada. ¿Vamos a repartir premio? Dale.